¡Damas, damas, damas y caballeros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Autobotique Cuartemilla, el podcast de autos, el podcast líder en el país, en todas las plataformas en temas automotrices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, 6 de octubre del 2023, es el podcast 202. Y bueno, debo de agradecer a Refaccionaria Pimsa. Al rato nos vemos en el grupo de Facebook del Garage de Autex. Vamos a hablar de modificaciones. Si usted todavía no está ahí dentro, pues métase de una vez. Nos vemos a las 6 de la tarde. Y también le aviso, le informo que ya están las bases para ganarse el catback de Suzuki Jimny por parte de Borla. Ya está en Facebook, ya lo subimos también ahí a Twitter y demás. Es muy sencillo. Nada más se tiene que tomar una foto, mandarla en las fechas que dijimos vía mensaje privado. Las vamos a someter a votación. El que tenga más reacciones gana. Así de fácil, así de sencillo. Tiene que ser el propietario del vehículo. Se le va a pedir tarjeta de circulación e identificación para entregárselo. Así que no vaya a ser ahí porquerías. No vaya a tomarse de una foto a un concesionario y la quiera mandar. Ok. Y también el día de hoy estrenamos Fraudeable la Nave a las 7 de la noche. Vamos a hablar de eso en unos minutos. ¿Es correcto? Vaya, Gabriela. Deja de tragarse los mocos y está atenta a la consola. Y bueno, doy la bienvenida a Gabriela Segura. Gabriela, ¿cómo andas? Ay, gracias. Muy bien, Odín. O sea, por esos aplausos. O sea, échale confeti a tu desmadre, Gabriela. Ah, claro. Si yo no me choco rasquía, no más. Oye, ¿ya no estás gripienta? No. ¿No? No, estoy sentimental. ¿Estás sentimental? ¿Por qué? Nada más. Ok, bueno. ¿Qué se le va a hacer? No te creas. No. Y del otro lado, Jorge Velásquez. Jorge, ¿cómo andas? Bien, Enrique, aquí, este, buscando información. Otra vez. Otra vez. O sea, regresamos a las andadas ratonescas. No, 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 no. Es que, este, ya ves que se acaba de inaugurar una agencia de autos nuevos chinos. Great Wall. Exactamente. No. Andaba buscando, porque ya ves el que parece como bochito. Ah, sí, que es como entre un boch, un Porsche y un Carman Guía. Sí, sí, sí. Estoy viendo qué es. En realidad. Está peculiar, no sé, no sé. Digo, la verdad es que, obviamente, ahorita pues todo el mundo los está volteando a ver, porque son los que traen ventas, son los que traen inventario, pero, pues, ya veremos, ya veremos, dijo el ciego, ¿no? Y bueno, Dios, pues, Dios, otra vez no está ese cabrón. Qué bueno, él sí se casó con alguien que tiene dinero. Entonces. Sí, yo no. Así no era, Gabi. Es broma. No, Dios mío. Así no era, Gabi. Es que me va a echarle que le... O sea, su participación... De, 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 me iba a decir. Ya, Gabriela, ya, ya. Gabriela es buena para guardar secretos para... Ay, Gabriela, no, pero bueno. Gabriela. ¿Cuál secreto tú? ¿Por qué no vas a ver si ya puso la marrana, eh? Sin comentarios. En fin, pero bueno, el día de hoy, pues, vamos a hablar de esta noticia, eh, falso o no, pues, se regó ahí como pólvora en relación a que si Tesla viene o no viene a México. Es algo que, bueno, más allá de esta cuestión que, pues, siempre, siempre a la gente le gusta el chisme, eh, es algo que en dado caso, pues, sería muy, creo yo, no sé si catalogarlo como sensacionalista, no? Y es por eso que, pues, obviamente, se regó ahí como pólvora y aparte tiene algo de política, no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. También, bueno, los nuevos chinos, eh, entre Great Wall Motors y este otro que es Gak, o no sé cómo pronunciarlo porque ya tenemos Hak, ya tenemos Gak. O sea, ¿qué diablos están? Hak, Gak, Gak, no, pues, Hak es Gak, ¿no? Ah, sí. Y el otro es Gak, ¿no? O sea, nos están invadiendo y bueno, yo espero equivocarme por el bien de los que están invirtiendo su dinero en esos autos, pero yo espero que no se arrepientan algunos porque entre tanta pinche marca yo no creo que todas duren aquí cinco años. Pero ya hablaremos de eso. También tenemos Fórmula 1 y por ahí, este, pues, les subí unas fotos de lo que es la ciudad de Las Vegas que viene para el mes que entra la Fórmula 1. Híjole, me sorprende cómo están transformando la ciudad. No sé yo si para bien, pero sin duda alguna los pinches gringos están buscando mucho billete en ese evento porque de otra forma, pues, no harían precisamente todo lo que están ahí moviendo, transformando, tumbaron hasta los arbolitos que están ahí frente a las fuentes del Belayu, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eso y también en un rato más tenemos Fraudeame la Nave, vamos a hablar un poco de esta cuestión. Así que, bueno, no sé si quieran, no sé si quieran comenzar. ¿Con qué quieres empezar, Gabriela? ¿Tú qué andas tan atinada del día de hoy? No, ya no quiero hablar, ya la cagué. Ya después de una ya viene todo mal, entonces mejor nos callamos. Ay, Gabriela, qué bueno que no eres criminal, ¿eh? Ay, no, yo soy pésima para decir mentiras. No, pero ni siquiera tenías que mentir, no tenías que decir nada. Es que yo todo lo digo, se me va, o sea, tengo, o sea, no, yo pensé que ya era, era un secreto a voces, era algo seguro. O sea, es algo que se sabe, pero había que mantener, o sea. Este es Fifi, eso se va a. Ay, Gabriela, ay, Gabriela, no, pero bueno. Ah, pues sí, sí le puedes meter el pip. Este sí. Sí, no, y que vayan a las membresías si es que quieren saber en qué la cagó Gabriela. Exactamente. No digan, porque solamente ustedes tienen la exclusiva de la cagada que hice. No, no, créeme, créeme que no. No, Gabriela Cero Iván, dos, créeme que la gente no quiere ver tremendas cosas. No, así. ¿Por qué dos? Luego te explico. Ahora que dije, no puede ser, ya me callo, bye. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo de Tesla. ¿Qué fue ayer o antier? Salió en la mañana una nota, no, en relación a que era probable que Tesla siempre no llegara a Nuevo León. Porque por ahí, en relación a la biografía del señor Elon Musk, diría cierto pendejo de Palacio Nacional. Este, venía que los ingenieros de Tesla jamás iban a ir a vivir de Austin a Nuevo León. Y ya de ahí empezó todo este desmadre de si era indirecta, de si realmente se iban a poner la Gigafactory, de qué iba a pasar. No, porque ya saben que aquí en México, pues bueno, prometer está bien chingón. Siempre la primera piedra es algo que se canta muy cabrón y ya, aunque no se ponga la segunda. No, incluso recuerdo que la rabadilla comentaba que alguna vez unos chinos pusieron una primera piedra en Michoacán, si no mal recuerdo. Y nunca, nunca pusieron la segunda y pues la fábrica nunca se concretó. No, y en el caso de Tesla, si bien se supone que ya compraron, o de lo poco que yo vi en las noticias, ya habían hecho la transacción por los terrenos. Y no me refiero a los terrenos de la abuela, por los cuales usted le rompe la madre a su hermano en diciembre. Si no, los terrenos en los cuales van a poner hoy, iban a poner la Gigafactory. Pues la realidad es que un proyecto así no es algo que se tome a la ligera. No, por ahí la diva ñoña salió a decir hoy que era puro fake news. Me parece que ayer, la verdad es que alguien comentó que el vocero de Tesla salió a desmentir. La verdad es que esa información yo no la he visto acá de primera mano. Pero lo que es una realidad es que, pues puede ser que tenga algo de razón esa nota. O puede ser que sea algo obviamente tendencioso. Porque no necesariamente se tienen que venir a vivir. A lo mejor los puedes traer seis meses, que capaciten a los mexas a los que les pagas menos. Todos se checa a distancia y pues todos felices, felices y contentos, ¿no? Porque sin duda alguna, ¿quién va a querer venirse de Austin, Texas al bonito Nuevo León? Al bonito México, donde pues te matan, te violan, te hacen lo que sea y nadie, nadie hace nada, dirían por ahí. No, así que no sé cómo lo ves, Jorge. Tú que eres muy de tecnología y demás, ¿crees que sea esto? Pues no, no, viable, porque siempre es viable, pero tomando en cuenta la carga política que incluso tendría ahí para el Quijaditas, porque es algo que cacaraquea muy cabrón, pues todo, todo puede suceder. No, digo, yo sí creo, digo, no creo que sea, que sea verdad esto de que, de que no viene. Digo, nada más por lo, por la referencia esta que hizo que viene. Dices que, pues se puede dar como el trabajo a distancia, se puede, o sea, se pueden, se pueden dar muchas, de muchas maneras, este, digo, no, no creo, yo creo, yo sí, yo sí creo que no he visto ni cambios de planes, ni nada así por el estilo, yo sí creo que, que vienen. No, sí, sin duda alguna, yo comparto ahí contigo, también hay que mencionar que, bueno, cuando la anuncias es bombo y platillo, cuando te retiras, pues es, salte por la puerta de atrás sin que nadie, no, sin que nadie escuche, ¿no? Ahorita la chairiza se va a poner feliz con el, pues es que la barda de la refinería de Calderón, no sé si tú recuerdas, ¿no? Cuando anunciaron la refinería fue con bombo y platillo, de repente la gente se preguntaba, oye, la refinería, pues ya la había cancelado Peña, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa. Gabriela, ¿tú crees que se cancele una inversión tan fuerte que se anunció de tal manera? Ay, yo creo que la tiene suspendida para ver qué va a pasar el siguiente sexenio. ¿Crees? Sí, y aparte, bueno, no sé, la nota decía que venía en su autobiografía, y salían los números de páginas. Por eso, pero era en relación a que los ingenieros no se iban a venir a vivir. Yo creo que una obra de ese tipo, pues, digo, a menos que pasáramos a ser una pinche dictadura acá brutal, que al menos este sexenio no lo pudieron lograr porque no cambiaron ahí algunas cosas en el Congreso, pues yo la veo realmente complicada como para que sea algo que, no sé, que lo dejen en stand-by hasta ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que sí va a pasar, yo creo que va a estar así como en pausa, porque sí, no creo que realmente ahorita está muy inestable la parte del gobierno, la economía y demás, entonces los empresarios como son fifís, pues son los que atacan. Gabriela, no mames, ¿eso qué? O sea, ¿tú crees que a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, le interesa lo que un pinche chairo mugroso sin dinero diga? No, pues no, no le interesa, pero si al final de cuentas, si llega a ver, o sea, si las cosas se ponen muy mal, puede llegar a tener repercusiones en su empresa, creo. Pues no sé, o sea. Si se salen las cosas más de acuerdo en cuestión de seguridad y demás. Pues digo, habría, habría que ver, o sea, hay, por ejemplo, Mazda, que, ah, quizá era el otro, lo que íbamos a mencionar, que cumple 15 años en México. 18. Ah, 18, perdón, sí, porque llegó en el 2015, disculpen, pues está en Salamanca, que hoy está bien culero, y pues yo no creo que lleguen a pedirle renta ahí a Barbeito, ¿sí? Pues no lo sé, yo no, yo no conozco al señor Barbeito. Y aparte que. Para que me diga si le están cobrando derecho de peso. Es amigo del ratón, márcale al ratón y que le llame, ¿no? No, y aparte creo que el más interesado es este, digo, es México, ¿no? En general. Sí, sin duda. Más que Tesla. Sí, sí lo creo, sí lo creo, y perdón, si dije 2015, perdón, es 2005, son 18 años, ando hoy en la pendeja completamente, llegaron en 2005, son 18 años los que cumplen el día de hoy. No, y bueno, si no, hoy no dan las sumas, disculpe usted. Y bueno, pues ya, ya veremos qué es lo que pasa. Yo la neta es que, en efecto, no creo que se cancele, al menos no por lo que se ha comentado, pero pues siempre, siempre es una, es una posibilidad. No, hasta que no esté hecha, no, así que no digas frío, hasta que no veas pingüinos. Y por otro lado, las nuevas chinas, o sea, traen producto de a madre, literal. No sé qué está llegando más, si migrantes o marcas chinas con producto a nuestro país. Por ahí, en la semana se inauguró esta agencia en Tlanepantla, que la verdad, no ubico dónde está. No sé, no he pasado, porque muchos creen que yo nací, viví y conquisté Tlanepantla, y no, la neta es que no, este, nada más, nada más estuvimos ahí algunos años. Gabriela anda, aunque un poco, con un lag, con un poco de lag, ¿no? Pero bueno, cállate, Gabriela, que ahí me conociste, y de ahí te enamoraste de mi riqueza. Quedó bien eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no, no, no me he metido a ver exactamente dónde está, pero obviamente, pues ahorita, incluso muchos vendedores, pues van obviamente tras la chuleta, ¿no? Y pues se van a vender lo que haiga. Porque si no hay, pues no hay que vender, ¿no? Y bueno, y bueno, pongo entre comillas, haiga, ¿no? Porque no falta el que digas, casi, no se dice. No, entonces, los chinos son los que traen ahorita producto. MG ya vende, por ejemplo, más que Ford. Y pues ya veremos qué es lo que pasa, porque sí le están comiendo el mandado en el mercado mexicano. Más allá de esta duda que yo tengo, y que no creo que alguien me pueda responder, porque nadie lo conoce, el dato en relación a... Ah, me dicen que está ahí, eh, Great Wall, donde Marisco Roque. Ah, pues es, es ahí este, Mario Colín. Sí, sobre Mario Colín. Es ahí sobre Mario Colín. ¿Qué cambiaron? O la, la posición, ¿dónde era la Fiat? No, no sé. Según yo sí, ¿no? Por ahí, porque por ahí enfrente Renault. Bueno, pues no, 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 no estoy seguro, pero por ahí anda en la pista Mario Colín. No, ahí están los chinitos. Y también llega esta marca que es GAC. Que entre Jack, GAC y N cantidad de nombres raros, pues a ver, a ver qué es lo que pasa. No, el tema aquí es, a mí me dejó sorprendido el comentario que decía el comandante Adrián, que había marcas chinas que llegaban, bueno, hacían cien mil, doscientos mil vehículos, obviamente ahí muy parecidos a otros, y de repente, pum, desaparecían, ¿no? Entonces ya veremos quién da soporte. Sé que muchos van a decir, es que China es el primer mercado y demás, completamente de acuerdo. Pero no es lo mismo los chinos en China que los chinos en México. Está, perdón, no sé si, no he visto, pero no sé si está en donde estaba o a un lado de Suzuki. Pues es este, ¿cómo se llama? Según yo es la Fiat, ¿no? Bueno, bueno. Me señalan. Sí, al lado de la gas, ¿no? Que hay un motelazo, ¿sí? Porque la Fiat tiene rato que ya no está ahí, lo vendieron usados, y la verdad es que son predios, son predios grandes, y todo lo que no termina ahí siendo departamentos, pues es algún comercio, porque esa era zona industrial, y ya muchos se están retirando de esa parte. No, y bueno, en general, ¿tú comprabas un chino? Yo creo que, digo, de momento, yo creo que no. ¿En lo moda el que manejaste? ¿Donde sentías las miradas lascivas de los demás? Sí, bueno, es que digo, a lo mejor o moda, sí, es que sí me gustó mucho. ¿Pero no crees que sea porque lo manejaste? Puede ser. Y nosotros no los has manejado. Sí, puede ser. Digo, ¿quién sabe? Porque ya ves con Yetou, este, por ejemplo, muchos detalles como lo de las viseras, este, en general la construcción, no me, no me encantó, la verdad. Y, por ejemplo, de Yetou, sí, o sea, creo que bastante buen vehículo, al menos así me pareció. ¿De qué? ¿Del Yetou? No, del Yetou, de lo moda. De lo moda, ok. Pero buen vehículo porque te gustó en la pista. No, y aparte el armado, o sea, los materiales, las sensaciones de, en general, como de subirte, tú, el entorno, todo, me gustó bastante. A diferencia, te repito, de Yetou, o de otros chinos que hemos, a los que me he subido, este, que sí se ven bastante. Extraños. Precarios en muchas cosas. Sí, digo, lo mencionamos ayer en la noche en el enlace de envío que hubo ahí con Lalo de Tixus. Yo creo que todavía no es momento como para decir son buenos coches, porque, pues, no ha pasado el tiempo como para realmente decir son buenos o no. Ahorita, pues, se señala lo que se tiene a la mano, no, pero lo que hemos mencionado. O sea, que un coche sea bueno no quiere decir que llegue de la México a Acapulco sin problema. Que un coche sea bueno es que tenga 200 mil, 300 mil kilómetros y con su mantenimiento preventivo no haya requerido ninguna compostura mayor, ¿no? O que siga jalando, que siga caminando, que bla, bla, bla. Eso es que un coche salga, salga bueno. No, pero, bueno, ya veremos, pues, siguen llegando las marcas chinas. Sin, creo yo, freno, ¿no? La competencia siempre es buena, pero sin un gobierno que regule, un gobierno que está tragando los mocos, un gobierno que está buscando, pues, ganar elecciones y no tanto gobernar de forma correcta, pues, ya veremos qué es lo que pasa en este país donde cada quien hace lo que quiere. Ay, perdón, nada más rápido. Entre los autos que lanzaron, GWM, este, está el, este que dijiste que parecía como entre... Pero ese, ¿cómo se llama? Es como, es como frente de bocho, trasero, entre Micra, Audi A1 y March. Y March, sí. ¿No? ¿Cómo es de ese estilo? Es una copia acá medio extraña. Ese se llama Hora. No, mami. Hora. Güey y Hora. El Hora. Hora, no, el Hora Güey, ¿no? Es que sí, también hay uno. ¿Qué coche tiene? O sea, imagínate. Hora, güey, ¿qué te pasa? ¿Hora, güey? ¿Cuál nos llevamos? Hora, güey, ¿no? Ya, estas son las... Esto es lo que significa Hora. Hora 03 es el vehículo con el que rivalizarán frontalmente contra BYD Dolphin, que fue anunciado hace un par de semanas. Hora, Open, Reliable, and Alternative. Oh, my God. Hora, pues. Completamente eléctrico el Hora. ¿Es eléctrico? Es eléctrico. Ok. Y son dos versiones. Una Premium de 536,900. ¿Cuánto? 536,900. Madre. Y la Luxury 599,900. O sea, 600 baros por un coche que no sabes qué. Ajá. Qué valor de la gente. Con autonomía. Bueno, el Luxury promete una autonomía de 500 kilómetros. Y el otro, este, el Premium de 374. No, no es poco, ¿eh? 500 kilómetros no es poco, chale, que te dé bien conmigo 400. Sí. Si vas a Querétaro. Si no hay accidente, igual ibas y vienes. No, pero no sé, yo... 126 caballos de fuerza, 184 libras pie. Tengo ahí mis reservas. Bueno, al menos trae más potencia que el Polo Inter. Sí. No, y andan más o menos, más o menos igual en presión. No, el Polo Inter que vale 430. No, la verdad es que sí están ahí 100 mil pesos abajo. Están 100 mil pesos abajo. Pero la verdad es que no sé. ¿Pero no haces el bochito March? El bochomarch. Sí, es así como un... El bochomarch. Es como el... Como la rata que mató el otro día. Ay, ¿cuál es? Que era que una mezcla... No, y aparte el volante como de... Como de este... ¿Cómo se llama? De K3, ¿no? O de cuál es el... El que le encantó el trepatrenes. Es porque le matan el hambre ahí en los viajes. Pero porque no te han dado de comer, ¿no? Bueno, claro. Sí, no, si me llevaran de viaje a pesquería y de vuelta como alguna vez me llevaron y no me dieron de comer, pues yo también... Yo también me empinaría ante ellos, ¿no? Y este... No, así como la ratota, ¿no? Que decían que era una mezcla de tejón. No, yo no sé. Eso es posible, Gabriela. Tú como médico veterinario zootecnista, especialista en fauna, ¿qué nos puedes decir de eso? Ay, no sé. Yo digo que no. Yo digo que te mintieron. Pero oye, se atoró en el hoyo que estaba ahí en el... Eso que viene, está gordita. A lo mejor está embarazada. ¿Las dos? Pues no... ¿Las dos? Pues una... Una se le echó la cuca y la otra acabó en el hoyo. Pues es que son grandes, son... Son animalitos. Eso era como un conejo, ¿no? ¿Viste cómo se fue brincando? Así caminando la rata. No, o sea, parecía mecánico de los que... Teníamos ahí en la tienda. No, son ratas de coladera, de alcantarilla. ¿Quién? Es los que salieron. ¿Y los mecánicos? También. No. Bueno, pues era un ejemplo para los que nos siguen en redes sociales. Van a ver la ratota que salió el otro día por acá. Era una mezcla así entre tejón, tlacuache y rata. Era una rata muy grande. Y pues así se ve el hora, ¿no? Se ve como una mezcla media extraña. Y bueno... Una anotación. Si sus perros llegan a matar una rata, por favor, y se llegan a comer, llévela a su veterinario porque hay enfermedades que transmiten y puede llegar a fallecer su mascota. Y hay otras que pueden ser zoonóticas. ¿Zoonóticas? ¿Qué se llama? Que se transmite de los animales a lo humano. Uy. O sea que a varios de los publicitubers que les gusta darse a las chivas en el campo, ¿tienen riesgo? No, yo no sé nada de qué... Sí, todos los que hacen esas cosas tan horribles, sí. Ok, es que conozco a alguien que tiene los ojos medio desviados, que le gusta... Yo estoy hablando de cuestiones animales. Pues acá yo también. Ah, pues yo no sé. Y bueno, por otro lado, la que nos puso aquí Dios, la calificación hoy y mañana el sprint y el domingo la carrera. Max Verstappen, como de costumbre, ¿no? En primer lugar, Rose el segundo, Hamilton tercero, Alonso cuarto, Leclerc quinto, Sainz junior doce y Pérez en el trece. O sea, ese pinche Pérez que se ponga a ser chamacos, ¿no? Así ya, tal cual, creo que se acabó el sueño mexicano de ser campeón de la Fórmula 1. Está como aguitado, así como que ya debe ser como cansado o fastidado. Algo escuché que traía demasiada presión y tuvo que recibir asistencia psicológica después del Gran Premio de Miami o algo así. Yo creo que ya tenía algún tipo de burnout, de así cuando trabajas mucho, y ya está así como bloqueado y dice, ya me vale. O sea, ya... Se me figuró como alguien ayer que dijo, es que ya me bloqueé. ¿Fui yo? No. ¿Quién fue? Que vayan al enlace de Tixus. Ah, bueno, yo no sé. Fui yo. ¿Fui yo? No, si usted no ha visto, vaya al enlace de Tixus, vale la pena que lo vea completo, fue el del día de ayer. Y bueno... Sí se pusieron los moquetas. Es que no, perdón, sí, debo, debo confesar que me tengo que aprender a calmar, pero no puedo. O sea, no puedo con alguien que habla con una seguridad cabrona y le preguntas, le dices, sustenta lo que dices, y empieza... No, no puedo con eso. Lo bueno que mi papá no te... No habla de eso. No, mira, respeto a mi suegro, y yo creo que en tu casa le tendrá que decir, suegro, vámonos afuera, porque no lo puedo cachetear en su casa. Así, suegro, salga. Dije que eres el único al que aguantabas. ¿Y qué te dije? Porque si no me corre de su casa. Pero en la calle, en la calle es uno a uno. Y... No, mi papá ni habla de sus... Si no le digo, suegra, péguele, usted que sí quiere, usted que sí tiene ganas, y usted que sí puede. No, dele sus cachetadones a mi suegro, porque es chairo extremo. No, y bueno, por otro lado, estrenamos hoy 7pm, no se lo pierda. Fraudéame la nave, un caso nuevo. No es lo más extremo, pero a mí no deja de sorprenderme el cinismo. El atole con el dedo, y no, no me refiero al gobierno. Esta cuestión donde es nada más torear, y torear, y torear, y torear. O sea, cuando tú vas, no sé, al súper, y compras, ¿qué te gusta? Un refresco, o un producto nuevo, que pues no te gusta, lo tiras y ya. O sea, no, no pasa de ahí, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos comprado productos que tú dices, ah, mira, va a estar bueno. Por ejemplo, la salsa borracha. Ahí está. No, que está bien culera. Y la otra que sabía, que está muy dulce. Sí, o sea. O sea, o sea, por probar unas marcas nuevas ahí, que, que, ¿cómo se llama? Que encontramos en cierta tienda donde se agarran amadrados por los pasteles. La verdad es que. No, no fue ahí. Sí fue ahí. No, fue en la otra, en la del pajarito. Agárrate, ¿dónde fue eso? En la del pajarito. En la que está, ¿dónde está? En la placita esa. ¿Auchan? Ah, no. Sí, no, Auchan. Ah, no, la comercial mexicana es la que tenía el pájaro, ¿no? Sí. No es, no es ahí. Pelícano. El pelícano. ¿Es un pelícano? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que trae acá la bolsa en la papada? ¿Es pelícano? No, pero ya es la del norte. Ah, pues no sé, en esa placita. Ok. ¿Ahí fue? ¿Segura? Sí, claro. Ah, bueno. El chiste es que compramos, compramos unas salsas que se veían buenas y la neta estaban bien culeras. No, pero eso es bueno, son unas salsas, ¿no? Muy bonitos colores. Sí. Y no pasa, te la comes y ya. No, mientras no te van del baño no hay pedo. Pero comprar un coche de medio millón de pesos y que no funcione, o sea, es realmente una patada en los huevos. No, y peor que eso, ¿no? O sea, que aparte que no funciona. Te trae como pendejo. Que no tienen soporte ni. No, soporte sí lo tiene. Bueno. Lo que pasa es que el soporte no resuelve nada. Sí. No, es más útil el soporte de esta mesa porque al menos la detiene que el soporte telefónico de muchas, de muchas marcas. Entonces, no se lo pierda porque, pues eso tristemente le puede pasar a cualquiera. Y creo yo que no hay nada más sojete. Bueno, sí, creo que lo segundo más sojete al comprar un auto es que no funcione. Lo primero es que te salga remarcado, ¿no? Que te hayan visto la cara. Porque, bueno, si no funciona, pues ya al menos lo arreglas por otro lado y lo vendes o lo vendes así todo madreado. Si es remarcado, pues ahí sí llama más temprano. No, pero les vamos a subir. Bueno, es el caso de una persona que lleva, ¿qué? ¿Siete meses? No, ya estamos en diez meses. Diez meses, sí. No, miento. Lo sacó. No, lo sacó marzo. No, porque el primero fue diciembre. El segundo fue en marzo, ¿no? Sí. Sí, lleva ocho meses. Siete, ocho meses, ¿no? Y nada más lo traen vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se lo pierda. Hoy a las siete de la noche estrenamos. Le garantizo que va a estar bueno. Si no está bien documentado, si no está chingón, no paga. Así de fácil, así de sencillo. Ya sabe, comparta, comente, recomiende. Y pues vienen otros dos casos también distintos que vamos a estar sacando, yo espero, la siguiente semana. Oye, por ahí este Alejandro de Honda había estado preguntando que qué pedo con su video de la cola. De la cola. No, pues ya no ves que le dijimos que como no dio este desayuno. Como no pidió accesorios. Como no pidió. Y no, su compra es de contado, lo mandamos a la fila. A la fila. No, que se espere. Y bueno, pues qué otra cosa, qué otra cosa tenemos. Ah, también de Yetour, ¿no? Porque dicen que es Yetour, ¿no? Yo le decía Yetour, porque pues así están sus pinches letrotas en la cajuela. Hubo por ahí algunos errores y se resubió. Este, ya está ahorita arriba, a las 5 pm se volvió a estrenar, faltaban ahí algunas tomas, faltaba ahí algo de información. Pero ya está arriba nuevamente. Una disculpa, si usted ya lo vio, pues vuélvalo a ver, porque trae tomas nuevas. Sí. Incluso son poquitas, pero ya también traen tomas de dron. Así que. ¡Ándale! Baja la baraja. No, y aparte también una parte en donde enseñas cómo lo de la alerta. Ah, sí, la pinche alerta castrosa, que al menos andando yo no se la pude apagar. Y no sé si viste que etiquetaron a la marca y responde, sí se puede ajustar, pero es con escáner. Así es, no mames, güey. O sea, ¿es en serio? Imagínate que tú lo quieres hacer. No, tienes que ir a la agencia. Si eso es estar cautivo en la agencia, a mí absolutamente no me gusta. Y bueno, pues ahí está, ahí está también la información. Comparta, comenta, recomiende. Vamos a tener un fin de año lleno de actividad. La siguiente semana vamos a estar en los arrancones de San Luis Potosí, en el Tangamanga 2. La siguiente en el cierre de fechas del Autódromo de Querétaro con ahí este Conchito Nitro Querétaro. El domingo. Luego nos vamos al Sema Show. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, tenemos la reunión administraria en la cual, ¿qué? La boda. No, pero ¿la boda qué? La boda no le importa a la gente, Gabriela. Yo nomás pregúntate más cosas. Ay, eso. Sí, bueno, y vamos a ver a mis suegros y vamos a... ¿Ah, sí? O sea, Gabriela no, mames, eso no le interesa. Claro que sí, todos ellos quieren ese chisme. No, claro que no. Quieren ir a ver cómo llegamos a Juárez. ¿Cuál boda, Gabriela? Platícanos. ¿Cuál boda? ¿Cuál boda? De un amigo de Ricardo. Ok. Que todo el mundo conoce. Pero como Gabriela no tiene vestido, se va a envolver en una sábana. Sí, no tengo vestido. ¿Como toca? Sí. Y Ricardo tiene su traje de mesero. No, es que yo tengo mi traje mesero. Que lo conseguí barato en rebaja ahí en el paso porque aquí es un pedo encontrar un smoking que no se dé renta. No, pero Gabriela, o sea, yo me gasté unos cuantos dólares y me dolió. Me dolió como no tienes idea, o sea, sufrí. Yo soy bien codo para eso, pero dije, bueno, órale va. Este compas ha rifado con su servidor. Vamos, vestidos chingón. Pero Gabriela, saco unos pinches vestidos de 30 mil varos que digo yo, Gabriela, cálmate. O sea. Mentiris, mentiris. La 4T promueve la austeridad. Fui a un outlet muy famoso de esta ciudad y yo le dije, no puede ser, es outlet. Y los vestidos están muy caros. O sea, no buy. Nada más los vi y dije, mira, no, gracias. Y me fui. Me compré mi helado y me fui. Bueno. Y había dado vuelta. Estamos en problemas, no, porque. No, todavía me faltan unas cuantas tiendas. Sí, no, pero yo estoy en problemas porque no bajé la panza, entonces a ver si me queda chido. Sí, yo ya le dije, tienes que medírtelo para ver si todavía estás así, casi al límite. Estoy en el límite. De que te lo puedan arreglar. No, no, ya no me lo van a poner a arreglar, me lo voy a poner así. No manches, lo vas a tronar. Imagínate, te sientas y. Me voy a poner un lazo así como en los Simpsons, ¿no? De Simpsons. Se te va a salir la pancita, mi amor. No, se me va a salir otra cosa. No te lo, no hay esos pantalones. Espero que no se te antoje. Esos pantalones no te los puedes abrochar porque el zipper se. Claro que sí, claro que sí puedo. La bronca va a ser después de la cena que esté yo sentado porque ahí sí ya me pesa. Entonces, no, tienes que medirte, a ver si te puedes sentar y levantar, si no va a tronar ese pantalón. No, claro, siempre. Bueno, pues si no me la pasaré sentado, alguien que no baila y no puedo beber porque al otro día son los arrancones, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieran agregar algo más. No. ¿A poco ya se acabó? Sí, pues te dije que teníamos nada, es media hora, ¿por qué cosas que hacer? A las seis nos vemos en el garage de Autex. Las cinco. Ahorita vamos a entrevistar a una persona que, si todo sale bien, va a traer un testimonio mamastroso, y, pues no sé qué más, ¿no? Creo que ya es todo, muchísimas gracias, comparta, comenta, recomiende, nos vemos a las siete en Fraudeame la Nave, nos vemos a las seis en el garage de Autex. Mañana grabamos otro caso de Fraudeame la Nave, nos vemos el domingo y si nos ve en Querétaro, si nos ve en San Luis Potosí, si nos ve en Las Vegas, si nos ve en El Paso, si nos ve en Phoenix, en Tecamac. Oye, ¿no te tocaron los madrazos de los límites territoriales del otro día? No, afortunadamente no. No, bueno, es que a Jorge le gustan las zonas de alto riesgo. Y en Valiente. Sí, todo, todo. Mira, mientras Jorge es como el trailero que subió a las dos viejas en la carretera y lo terminaron asaltando. Algo así. O sea, al final de cuentas, pues sí, pues la vida es un riesgo. Así que señores, muchísimas gracias, muy buenas días, tardes, noches, comparta, comenta, recomiende, ahí se ve. Gracias por el exhaust, refaccionaria Pimsa. Concurso de Suzuki, nos vemos en Autex. Adiós. 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 Adiós.